Otra dos ejércitos de un mar, ballería, aunque no abarque a tu barrio hermano, fue un coche que me va elevando, pero a su lado. A la batalla Jesús nos llama, da con los ojos de capitán, partemos pues a combatir contra los ejércitos del mar. Partemos pues a combatir contra los ejércitos del mar. Aunque yo no esté en la estantería, caballería, cualquier uñería, aunque no abarque a tu barrio hermano, fue un coche que me vaya elevando, pero a su lado sube. Vamos a ver cómo van a hacer los del norte, ¿listo? Nos dirán que aquí están los mejores soldados, ¿sí o no? Aquí vienen los mejores soldados, ¡una buña de los del norte! Vamos a ver si es verdad. ¿Listos? ¡Preparados! ¡Vamos, vamos, marchando! A la batalla Jesús nos llama, da con los ojos de capitán, Marchemos pues a combatir contra los ejércitos del mar. Marchemos pues a combatir contra los ejércitos del mar. Aunque yo no sé, esa sería caballería, cualquier uñería, cualquier uñería, va a ir a la batalla, hombre, que pa' ir a la batalla, pero a los soldados, ¡oye! ¡Vamos! Y ahora se revierte. Vamos a revisar que uno va a hacer größte. ¡Aquí están los canales! ¡Muchan los canales! ¡Muchan los canales! ¡Loz de mañuelos! ¡Vamos, ven! ¡Un, dos, dos, tres! A la batalla Jesús nos llama Para todos losfanos de caminar A边, marchemos más A compartir Contra los ángeles y por el mar Allá hemos puesto a combatir Contra los ángeles y por el mar Aunque yo no esté en la batería Yo a la batería Aunque en una barra no vaya armando Fue un cohetes que vaya rezando Contra los ángeles y por el mar Banda de la canta, banda de la canta Y ahora ya no va a tener un cohetes que vaya rezando ¡Muy bien! ¡Eseñor! ¡Y de vencule para el CSUR! ¡Vamos a verla para el CSUR! ¡De bananos! ¡Listas para ganar! ¡Va a llegar la batalla! ¡Vamos a hacerlo! ¡Gracias! 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 ¡Los dos juntos! ¡Los dos juntos! La última vez. ¿Listos? ¡Éxitos, señores! ¿Están listos? ¡Los dos juntos! ¡Los dos juntos! ¡Los dos juntos! ¡Los dos juntos! ¡Están listos! ¡A marchar! ¡Los dos juntos! ¡Los dos juntos! ¡Gracias! 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 alza tus brazos señor alza tus brazos alza tus brazos Yo siento gozo en mi amor, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, en mi ser. Vamos a la valla de Naciones Trumas, Pueblos Trumas. Alabad, aleluya, naciones todas, pueblos todos, alabadme, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de llame. Es para siempre, aleluya, y la verdad de llame, es para siempre, aleluya. Y la verdad de llame, es para siempre, aleluya, y la verdad de llame. Es para siempre, aleluya, y la verdad de llame, es para siempre, aleluya. aleluya, y la verdad de llame. de Chile, ¿cómo están? ¡Bendecidos! ¿Y usted sabe para qué se hicieron las bendiciones? Para compartirlas, porque el que da tu alegría recibe también tu alegría el siento por uno en bendiciones. El Señor sí que me hizo lindo, mira, no, 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 el Señor se pasó conmigo. ¿Y después dice? Aquí estoy yo, soy el dibujo perfecto de Dios. Y aquí estoy yo, soy el dibujo perfecto de Dios. Dibujo mis manos, dibujo mis pies, dibujo mi cabeza, mi sueleza también, dibujo mi nariz, mi boca también, soy el dibujo perfecto de Dios. ¿Qué tal? El Señor no se te lo haga. Algunos les hizo las orejitas un poco más grandes, ¿verdad? Pero porque sabían que tenían que escuchar mejor su palabra. Algunos nos hizo un poco más cabezones que otros, ¿verdad? Porque somos más inteligentes. ¿Sí o no? Entonces vamos a cantarlo todos con mucha alegría y con mucho gusto. ¿Listos? ¡Vamos! 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 El padre pintó, dibujo, dibujo, el hijo no coloreó, ¡Vamos! ¡Vamos! Y como quedó tan perfecto, su escritura le dio, ya que soy yo, soy el dibujo perfecto de Dios. ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí estoy yo, soy el dibujo perfecto de Dios. Otra vez. El Padre pintó, dibujé. Me dibujo, me dibujo. ¿Y cómo? Y cómo quedó tan perfecto su Espíritu y la de Dios. Y aquí estoy. Y aquí estoy yo, soy el dibujo perfecto de Dios. Y aquí estoy yo, soy el dibujo perfecto de Dios. Dibujo mis manos, dibujo mis pies, dibujo mi cabeza, mi cereza también. Dibujo mi nariz, mi bola también. Soy el dibujo perfecto de Dios. El Padre pintó, dibujé. Y aquí estoy yo, soy el dibujo perfecto de Dios. Y aquí estoy yo, soy el dibujo perfecto de Dios. Dibujo mis manos, dibujo mis pies, dibujo mi cabeza, mi cereza también. Dibujo mi nariz, mi bola también. Soy el dibujo perfecto de Dios. Un buen fuerte aplauso al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, resistid al demonio y Él huirá de vosotros. Y además nos mandó a una batalla. Que dice revístanse de las armas del Espíritu para que puedan pelear contra el mal. Y yo quiero preguntarle a ustedes, ¿ustedes quieren ser del ejército del Señor? Señor, ¿estamos listos para la batalla? Estamos listos para la batalla. Ven a soñar el Señor David y a ver la victoria. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, vamos. A la batalla Jesús nos llama, va con nosotros de capitán. Marchando, marchemos pues a combatir contra los ejércitos del mar. ¡Vale, vuelta! Marchemos pues a combatir contra los ejércitos del mar. Aunque yo despegue en la infantería, caballería, guardillería, aunque una barca no vaya armando, huele un poeta, me vaya armando, pero soldado solo. Aunque yo despegue en la infantería, caballería, guardillería, aunque una barca no vaya armando, huele un poeta, me vaya armando, pero soldado solo. Marchando. ¡Vale, vuelta! A la batalla Jesús nos llama, va con nosotros de capitán. Marchando a combatir contra los ejércitos del mar. Marchemos pues a combatir contra los ejércitos del mar. Aunque yo despegue en la infantería, caballería, guardillería, aunque una barca no vaya armando, huele un poeta, me vaya armando, pero soldado soy para allá. ¡Vale, vuelta! ¡Vale, vuelta! ¡Vamos, estamos bien! ¡Marchando a todos, ejércitos del señor! ¡A la batalla Jesús nos llama, va con nosotros de capitán! Marchemos pues a combatir contra los ejércitos del mar. Marchemos pues a combatir contra los ejércitos del mar. Aunque yo despegue en la infantería, caballería, guardillería, aunque una barca no vaya armando, huele un poeta, me vaya armando, pero soldado soy. ¡A la batalla Jesús nos llama, va con nosotros de capitán! Marchemos pues a combatir contra los ejércitos del mar. Marchemos pues a combatir contra los ejércitos del mar. Aunque yo despegue en la infantería, caballería, guardillería, aunque una barca no vaya armando, huele un poeta, me vaya elevando, pero soldado soy. Nuestro Señor Jesucristo, amén. Nuestro Señor Jesucristo, amén. Nuestro Señor Jesucristo, amén. Marchemos fuerte a combatir contra los ejércitos de, aunque yo no sé, en la infantería, caballería, guatillería, aunque en una barca no vaya remando, puede un coche me vaya elevando, pero un soldado soy. ¡Equil ¡La verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! El muro se cayó, el ejército, el muro se cayó, dando gloria a Dios, como un brindito, como un brindito, como un brindito, el muro se cayó, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. ¡Un rito de la comida para el Señor! El muro se cayó, el ejército, el muro se cayó, dando gloria a Dios, el muro se cayó. El ejército, el muro se cayó, dando gloria a Dios, como un brindito, como un brindito, como un brindito, el muro se cayó, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. ¡Gracias! El muro se cayó, el ejército, el muro se cayó, dando vueltas, y 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 dando se cayó, girando vueltas, girando vueltas, girando vueltas, el culo se cayó. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Un rito de júmulo para el ciudadano! ¡Un rito de júmulo para el ciudadano! ¿Están listos? ¡Sí! ¡La música de mi mierda! ¡Un rito de júmulo para el ciudadano! ¡Nos vemos! ¡Un rito de júmulo para el ciudadano! Y si lo nadie se cuesta Y si lo aplauden bien Dice el Salmo 22 La Biblia lo testifica Dice el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que la vida en la alabanza En la alabanza de la vida Que la vida en la alabanza En la alabanza de la vida Dice el Salmo 22 Que se ponga bueno Que se ponga bueno Con Jesús en Nazareno Que se ponga bueno Que se ponga bueno Con Jesús en Nazareno Y si le saltas Y si le saltas Y si le saltas Agachadito de gozar Y agachadito de gozar Agachadito de gozar Agachadito de gozar Y en Vida y la alabanza de 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 las alabanza de la 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 al con Jesús en Nazareno. ¡Amén! ¿Se lo aprendieron? ¿Se lo aprendieron? Esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno. Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno. Y por qué no salen, Espíritu Santo, para que Jesús se ponga bueno. Y por qué no salen, Espíritu Santo, para que Jesús se ponga bueno. Que se ponga bueno, bueno, que se ponga bueno, bueno, que se ponga bueno, bueno, con Jesús en Nazareno. Que se ponga bueno, bueno, que se ponga bueno, bueno, que se pongan en el cuello, con Jesús enlazaremos, y si lo alabas se vuelva, 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 y si lo alabas se vuelva. entonces vamos a hacer una cosa, sin desbaratar las cámaras, se nada más débil un poquito más adelante, para que tenga más espacio para moverse para que tengan más espacio para moverse ahí, entonces ya saben, vamos a cansarnos de lanzarnos el sol, porque esta noche, la primera noche de este congreso, la vamos a pasar bueno, amén, la vamos a pasar, bueno, la vamos a pasar, bueno, chévere, la cama plena, así la vamos a pasar, ¿estamos listos? Con su obra Cristo. Oye, del Caribe colombiano, para Chile, por favor. Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús, el Nazareno, y esta noche nos vamos a gozar con Jesús, el Nazareno, y foquemos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno. Dice, que se ponga bueno, bueno, que se ponga bueno, bueno, con Jesús el Nazareno, que se ponga bueno, bueno, que se ponga bueno, bueno, que se ponga bueno, bueno, con Jesús el Nazareno. ¡Venga la vuelta! 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 Dice el Salmo 22, la Biblia lo testifica, dice el Salmo 22, la Biblia lo testifica que en la vida hay la alabanza, en 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 la alabanza. ¡Vamos arriba! Que se ponga bueno, bueno, que se ponga bueno, bueno, con Jesús el Nazareno. Que se ponga bueno, bueno, que se ponga bueno, bueno, con Jesús el Nazareno. Y si le saltan, agachadito de gozas, agachadito de gozas, agachadito de gozas. Que se ponga bueno, bueno, que se ponga bueno, bueno, con Jesús el Nazareno. Que se ponga bueno, bueno, que se ponga bueno, bueno, con Jesús el Nazareno. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. ¿Ustedes saben de dónde viene el Espíritu Santo? ¿Saben de dónde viene el Espíritu Santo? ¿Saben de dónde viene el Espíritu Santo? El Creo lo dice, ¿de dónde viene el Espíritu Santo? Del Padre y del Hijo, ¿verdad? Ese lo dice nuestro Creo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, que proviene del Padre y del Hijo. Y cuando el Padre y del Hijo reciben una sola adoración y lo que viene. Sin el Espíritu Santo, nosotros nada podemos hacer. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos evangelizar, no podemos orar, no podemos estar atentos, no podemos hacer nada. Porque es el Espíritu Santo el que da vida. El Espíritu Santo es el que nos santifica. El Espíritu Santo es la voz de Dios en nuestros corazones. Es la presencia de Cristo en nosotros. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Le vamos a enseñar este canto, muy sencillo. Le vamos a enseñar este canto, muy sencillo. Le vamos a enseñar este canto. Amor del Padre Consolador Consolador Dilo, ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo de Dios Transforma mi vida Como viento Como viento impetuoso Renuévame Hoy has venido aquí Acumirnos con tu luz Hoy has venido aquí Tóma todo nuestro Se Espíritu Ven y llénanos Con tu poder Santo Espíritu Ven y llénanos Con tu poder Santo, Santo, Santo Espíritu Y vamos a pedir que ven el Espíritu Santo Hoy en la renovación carismática Católica Vamos a pedir que el Espíritu Santo Se derrame en este Congreso Se derrame sobre nosotros Y que su gracia reine e intere En cada una de nuestras vidas Vamos a decirle ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Sin miedo Sin temor Ven Espíritu Santo Ven y llénanos sobre mí O sea, no escucha Este pedido de Espíritu de Dios Vamos a hacerlo más fuerte Que le vea El Espíritu Santo Ven y llénanos Espíritu divino Señor Hoy te necesitamos Señor Ven y hemos venido A escucharte Señor Jesús Hemos venido A oír tu palabra Hemos venido Para que estés Con nosotros Espíritu Santo Espíritu divino Ven y llénanos sobre nosotros Ven Espíritu de Dios Ven y sobra En el cielo alto Señor Ven y sobra Señor Jesús Con tu aliento divino Señor Sobre nosotros Ven Espíritu divino Señor Ven y llénanos Señor Ven y útenos Espíritu Santo Señor Ven Espíritu Santo Señor Ven Espíritu Santo Dios Promesa Promesa del Hijo Amor del Padre Amor del Padre Consolado Más, más Espíritu Santo Tú Bewio Como viento impetuoso Como viento impetuoso Renueva Amén, hoy has venido aquí a cubrirnos con tu luz, hoy has venido aquí a tomar todo nuestro ser, espíritu, ven y llénanos con tu poder. Santo Espíritu de Dios, ven y llénanos con tu poder. Santo, Santo, Santo Espíritu. Santo, 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 Santo a darnos Señor tu mensaje Señor Padre bendito y amado te entregamos su vida Señor Jesucristo te damos las gracias Señor Jesucristo por tenerlos en medio de nosotros Señor te pedimos que nos llene de bendiciones de gracias nuevas Señor Jesucristo ponen las palabras que necesitamos oír Señor Jesucristo en sus labios te pedimos Señor Jesucristo que su mensaje Señor Jesucristo sea el que tú quieres con nosotros atendamos y que cale dentro de nuestros corazones te pedimos que renueves en gracias y en don especiales a bien y amado Señor te pedimos que nos llene Señor Jesucristo del poder que viene de lo alto Señor Jesucristo te pedimos que nos unja Señor con el fuego del Espíritu Santo unja a los Señor Jesucristo y te pedimos por nosotros el pueblo oyente sediento de tus palabras para que podamos ser dóciles a lo que tú nos quieres enseñar que seamos dóciles a lo que tú quieras transformar en nuestra vida que seamos dóciles a todos que tú quieras hacer que nosotros renascamos en ti te pedimos por nuestras vidas para que seamos siamos dóciles en Dios Amén Amén gracias a Francisco fue para nosotros una alegría tenemos más de 24 horas viajando pero todavía está buena la batería del cargador Javier pertenece al Ministerio de Música Israel enseguida llegará María del Carmen ellos son de una ciudad de Colombia que se llama Sincelej entonces ellos muy gentilmente aceptaron acompañarme aquí para poder compartir con ustedes este tiempo la primera enseñanza que ustedes tienen allí se llama nada es imposible para mí yo cuando leí el tema de esta enseñanza le dije ¿será que es equivocado? o será ese el tema pero me gustó y ya le voy a decir por qué porque normalmente dicen porque nada es imposible para ti hay una canción incluso muy famosa que dice porque nada es imposible para ti ¿verdad? ¿es quién? ¿una chilena? ¿sí? ¡qué bueno! el chileno tiene cosas muy buenas empezando por ustedes ¿no? porque ustedes son el dibujo perfecto de Dios y me pareció muy importante compartir este tema nada es imposible para mí porque lastimosamente los jóvenes hay muchos jóvenes hay muchos jóvenes que creen que todo es imposible para ellos y creen que todas las cosas en el mundo son demasiado difíciles hace unos días escuchaba una conferencia de una persona que decía allá en República Dominicana que los médicos más visitados por los jóvenes hoy son los médicos psiquiatras y los que se dedican a la cirugía estética ¿verdad? son los más visitados y yo decía pero ¿por qué los jóvenes tantos jóvenes están visitando psiquiatras y están visitando cirujanos estéticos? y entonces yo podía pensar y es que yo decía lastimosamente tenemos una juventud que no le está creyendo a Dios que no está creyendo lo que Dios puede hacer en su vida y por eso ustedes que son jóvenes carismáticos tienen una labor muy grande pero yo quiero empezar por esta primera parte que es muy muy importante y además sanadora nada es imposible para mí miren el joven carismático tiene que estar claro en esto y que tiene que estar consciente en esto de que nada es imposible para mí porque el joven carismático está llamado a transformar el mundo está llamado a cambiar el mundo y no que el mundo lo cambie a él cuando la renovación carismática inició allá en 1967 la iniciaron los jóvenes jóvenes universitarios y jóvenes profesionales y ellos en menos de 10 años con la fuerza del Espíritu Santo llevaron el movimiento de la renovación carismática a los cinco continentes pero vamos a empezar a saber por qué es importante que nada es imposible para mí vamos a abrir la Biblia en el último capítulo del Evangelio de San Marcos el capítulo 16 en el versículo 15 capítulo 16 versículo 15 esto es importante porque es un cambio de actitud los jóvenes carismáticos deben cambiar de actitud dice así y les dijo y por todo el mundo proclamar la buena nueva a todas a toda la creación el que crea y se bautice se salvará el que no crea se condenará estas son las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán demonios hablarán en lenguas nuevas agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño impondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos se sanarán palabra del Señor bueno mis queridos jóvenes ¿qué dice la palabra de Dios? el que crea ¿qué? el que crea ¿qué? se salvará el que crea ¿qué? se salvará el que crea ¿qué? se salvará y el que no crea se condenará miren hay una cosa importante entre los que creen y los que no creen el creer es una actitud de vida usted tiene que creer porque también es una cuestión de vida o de muerte o se salva o se pierde si usted cree se salva y si no cree se pierde ¿verdad? es una cuestión de vida o muerte pero en qué tiene que creer el joven de la renovación carismática dice la palabra de Dios que todo aquel que recibe el Espíritu Santo todo aquel que se llena del Espíritu Santo es capaz de ver cosas mayores el Señor le decía a Natanael por decirte que te vi debajo de la iglesia ¿crees? pues yo te digo que cosas mayores has de ver miren jóvenes los jóvenes de hoy no pueden vivir en un mundo de derrota los jóvenes de hoy no pueden vivir en un mundo en que todo les parezca imposible yo conozco grupos carismáticos de jóvenes que les parece imposible que los otros jóvenes entiendan o escuchen la palabra de Dios y les da pena y les da vergüenza anunciar la palabra de Dios es más les da miedo y temor porque nosotros mismos no nos hemos dejado transformar por el poder de Dios porque nosotros mismos no creemos en Dios pero miren el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y viene en nuestra ayuda y usted tiene que clamar y creer que el Espíritu Santo viene sobre nosotros que es lo primero que el Espíritu Santo hace en el corazón del joven lo primero que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona es transformarla transforma un corazón de piedra en un corazón de carne así lo dice la profecía yo transformaré corazones de piedra en corazones de carne esos corazones duros esos corazones insensibles esos corazones que no quieren dejarse tocar por Dios pues serán tocados por la gracia del Espíritu Santo mire mi querido hermano a mi me da un dolor muy grande cuando yo encuentro jóvenes en la renovación carismática cuando dicen yo no sé que me pasa yo no sé que tengo no sé a mi que me sucede pero yo sigo con los mismos pecados de siempre entra a la renovación carismática y yo sigo cayendo en el mismo pecado de siempre y yo sigo con las mismas cosas de siempre hermano si usted sigue en lo mismo de antes en lo mismo de siempre es porque tal vez usted no ha se dejado llenar por la fuerza del Espíritu Santo porque tal vez usted le ha permitido al Espíritu que llegue hasta cierto punto pero no lo ha proclamado como el dueño y señor de su vida jóvenes es vergonzoso es triste y es doloroso que haya jóvenes de la renovación carismática católica dando antitestimonio y que digan y a veces se acercan a uno como sacerdote y le dicen padre no puedo padre es imposible padre yo no sé qué hacer ya con mi vida no puedo cambiar y se dan a la derrota y se dan al sufrimiento hace unos pocos días me escribía un joven de México que había colocado un comentario en la página de Facebook y él decía yo no siento nada yo había puesto una frase que hablaba de cómo el Señor obra y actúa en la vida de las personas y él decía yo no siento nada yo no creo en eso Dios no me toca me voy a dar un tiempo libre de toda la vida espiritual y yo le decía pero cómo es posible cómo es posible que si una persona que ha conocido al Señor que si una persona que ha entrado en el caminar del Señor aún no se ha dejado tocar por Dios y la respuesta es muy sencilla mis hermanos porque es que a veces queremos ver chispas y fuegos y luces y visiones y hablar lenguas y tener carismas y tener cosas y queremos sentir y yo le decía a este joven joven mira la fe el estar con Dios no es una cuestión de sentir no es una cuestión simplemente de sentimentalismos y de emociones el estar con el Señor es una cuestión de creer de tener la certeza de aún en las dificultades en los problemas en las cosas duras que me están pasando Jesús va a mirar porque Él lo prometió y yo estaré con ustedes hasta el final del mundo amén tiene que ser Dios si usted no cree eso está perdido está perdido porque usted le puede decir Dios tú no puedes conmigo y Dios puede con todo pero hay que cambiar la actitud hay que cambiar miren nosotros no somos un pueblo de vencidos sino que somos un pueblo de victoria yo no sé cuál es la bendita cosa de que los jóvenes muchas veces andan con unas caras lánguidas de tristezas y de dolores ¿verdad? y uno lo ve como en un subibajo un día están felices emocionados y de todo y otro día están abajo con el ánimo por los suelos y dicen yo no puedo estar y si yo no hubiera muerto yo no quiero esta vida y sufren y lloran pobrecitos donde los deje la colola o el colol eso es la muerte se ponen flacos o verosos cansados y sin ilusiones ¿verdad? y ellas ni se dicen la que era gordita hoy es flaca la que era flaca la decepción la llevó a engordarse y comienzan a vivir en subidas y bajadas pero hay una noticia jóvenes y es que nosotros no somos un pueblo de derrota nosotros somos un pueblo que ha sido llamado a vivir de victoria en victoria porque para el que cree para el que está con el Señor lo dice claramente la palabra nada es imposible para el que cree y en nombre del Señor los jóvenes moverán montañas amén si se dejan guiar por el Señor ¿usted lo cree? ¿usted lo sabe? sí miren es importante que los jóvenes crean esto si usted se propone algo en la vida si usted quiere algo en la vida tiene que creer que en Dios todo es posible ¿sabe lo único que es imposible en la vida o en el caminar del Señor? ¿sabe cuál es lo único que es imposible? lo que es pecado o lo que le va a hacer daño a usted el Señor no le podrá facilitar las cosas a usted para el pecado porque el Señor no se niega a sí mismo y Él no se contradice y hay gente y hay jóvenes que le están pidiendo al Señor que les facilite cometer el pecado y hay jóvenes que le están pidiendo cosas y el Señor se las va a dar pero a su tiempo porque hay jóvenes también que quieren saltarse etapas de su vida que quieren saltarse momentos de su vida y quieren cosas pero todavía no ha llegado el momento miren hermanos yo creo firmemente en evangelización a través de los jóvenes pero oiganlo bien si nuestros jóvenes líderes de la renovación carismática y ustedes son los líderes de la renovación carismática no creen en el poder de Dios que podemos esperar de los demás que podemos esperar de los otros jóvenes si los que me van a anunciar a mí la palabra de Dios ni ellos mismos están convencidos de lo que están diciendo o de lo que están haciendo miren el Papa ha llamado a este tiempo o ha hablado de lo que es la dictadura del relativismo hasta hace unos pocos años las cosas tenían eran y era blanco y negro ¿verdad? era bueno y malo era lo que nosotros vivíamos hasta hace unos años las cosas eran mucho más radicales o eres bueno o eres malo ¿verdad? pero hoy se ha metido perdón antes era o hoy estamos en la dictadura del y antes o eres o no eres lo que dice la palabra de Dios te quiero frío o te quiero caliente pero no puede ser lo uno y lo otro pero hoy hay el famoso y eres católico y también a veces estás con algunas cosas evangélicas y es más hasta asistes algunas reuniones de hermanos separados ¿verdad? entonces eres católico y a veces voy a conciertos de Jesucristo de la Comería Romero ¿verdad? y y a veces hoy por hoy hay otra cosa más grande ¿verdad? eres hombre y a veces también ¿verdad? ¿verdad? a veces también eres mujer y a veces también ¿verdad? el y y se está viendo el y como algo normal y natural en nuestra sociedad yo soy bueno y también soy malo a ratos ¿y saben qué pasa? el problema de la evangelización está ahí precisamente en el y porque el evangelizador tiene que ser radical en sus en sus convicciones tiene que ser radical en lo que va a predicar pero si usted no cree usted nunca va a ser radical siempre va a ser y y y y y y y y yo le decía a la gente a mí me aterra a mí me aterra cuando los muchachos de la renovación carismática han han confundido lo normal con lo común pero es normal que nosotros caigamos en una relación sexual prematrimonial es normal pero tú estás en la renovación carismática pero sí todo el mundo lo hace es que el diablo el hombre fuego la mujer estopa viene el diablo y sopla pero tú eres de la renovación carismática sí padre pero es que la carne es daddy pero tú eres de la renovación carismática sí y y pero nos damos ciertas libertades y si sabe que y a veces decimos no es que yo no puedo es que yo no puedo cambiar es que Dios me hizo así Dios pero porque me hiciste así Dios pero porque no se lo diste a mi vecina a mi vecino porque tenía que tocarme el número chueco a mí porque y le reclamamos a Dios y a veces somos hasta tan descarados que nos enojamos con Dios y no le queremos hablar y nos vamos a misa y nos perdemos del grupo de oración ven Macarena porque no has venido el grupo de oración no estás ocupada hasta los que sabes pero no tenemos para caer y está peleada con Dios pero pero Diego porque no has venido el grupo de oración no es que ya 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 me enfríe y eso es lo que pasa miren jóvenes si usted no cambia de actitud si usted no cree y se aferra a las verdades de fe hay otros hermanos que por la falta del testimonio y por nuestra falta de fe se está perdiendo miren los jóvenes están llamados a evangelizar y si se puede y si se puede si ustedes se dejan llenar de Dios si se dejan tomar por el Señor si se dejan de llenar por el Espíritu Santo nada será imposible para ustedes nada absolutamente nada hay un chiste que yo les conté el año pasado para ejemplificar algo parecido como este se los voy a contar porque no estaban todos y los que se lo saben entonces se ríen de misericordia ¿oyeron? y entonces miren dice una señora estaba escuchando un programa de esos de brujos en la radio yo no sé sé qué hay esos que ven los tarot y que dice bueno yo soy el mago chucho y que ven aquí póngase las siete yermas no sé qué ven mi marido hábelo con el panelo ¿eh? ¿cómo se hace? ¿quiere color? no entonces échale la decencia así pero ese día estaban haciendo cogiendo gente para ellos y comenzaron a decir bueno vamos a ayudar a la gente que nos llame no sé qué y llamó una señora y le dice vea señor estoy desesperada yo creo en Dios yo soy devota de la Virgen pero es que tengo una necesidad muy grande me hace falta comida mis hijos tienen que comer yo no tengo nada no tengo plata no tengo nada por favor ayúdenme y el brujo dijo así esta es nuestra entonces le ordenó a los secuaces de él llévenle todo todo lo que ella pide llévenle lo que ella necesita y todo y más llévenle la refrigeradora llévenle la cena llévenle todo pero eso sí cuando les pregunte quién manda esto ustedes le van a decir que el diablo ¿verdad? y entonces así los secuaces del diablo le fueron le llevaron todas las cosas se lo metieron en la cena ta 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 pero en el secuaz que estaba ahí notaba que la señora que la señora no le preguntaba quién había mandado esas cosas y entonces va y se acerca y le dice oye señora ¿a usted a usted no le interesa saber quién es el que mandó todas estas cosas? y la señora dice no mi hijito a mí no me interesa porque cuando Dios ordena hasta el diablo debe ser amén si ustedes son radicales en los que piensan otros jóvenes podrán convertirse lo primero es que el espíritu de Dios cambia los corazones el espíritu santo dice la palabra de Dios les da poder para orar por otros para hacer obras grandes obras fuertes obras poderosas no se crean el engaño de decir que usted toda la vida tiene que vivir con ese pecado de que usted toda la vida tiene que vivir así como está viviendo no porque eso no es cristiano eso no es de fe el Señor está con usted hay un personaje que me encanta a mí en la palabra de Dios que esta semana se ha leído mucho y es David David la gente lo pudo haber visto como un derrotado la gente lo pudo haber visto que como se va a enfrentar un muchachito flaco desnutrido delante del gigante Goliath pero resulta que cuando David va en contra de Goliath que cuando David va a la pelea le dice David al gigante tú vienes contra mí con armas y con escudos pero yo voy contra ti en el nombre del Señor y con la fuerza del Espíritu Santo cuando a ustedes les pregunten o les digan que algo es difícil que algo es duro que ustedes no pueden hacer nada ustedes díganle al mundo que ustedes van contra aquellos pecados y con aquellas cosas en el nombre de Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo porque para el que cree nada hay imposibles amén lo cree lo cree lo cree lo cree lo cree entonces tenemos un pueblo que será capaz de hacer cosas grandes jóvenes jóvenes de Chile filas yo no quiero ver cara de derrotados yo no quiero ver cara de gente que piensa que no puede hacer obras grandes en el amor del Señor quiero ver gente en las calles quiero ver gente joven en las plazas y en las playas predicando y anunciando la palabra de Dios pero para eso tienen primero que estar convencidos porque si ustedes no creen está en riesgo su salvación pero si creen tienen la salvación asegurada eso es palabra de Dios eso no me lo inventé yo eso está ahí y se los quise leer para que ustedes supieran que está ahí en la palabra miren jóvenes estuve en Popayán ahorita en Colombia en enero y para mí fue una cosa maravillosa ver cómo han crecido las comunidades juveniles yo quiero terminar con este testimonio para no cansarles más pero quiero contárselos para que ustedes vean lo que los jóvenes pueden hacer miren cuando llegamos allá a Popayán la renovación era un caos la renovación estaba con un montón de problemas y empezamos a tratar de renovar la renovación y los primeros que respondieron fueron los jóvenes los primeros pero no de cualquier forma de cualquier manera sino con un compromiso serio erradicar ser erradicar ellos al principio tenían una la comunidad más grande tenía como 30 o 40 jóvenes pero de esos solamente 20 eran estables 20 nada más el resto iba cuando le daba la gana yo no sé aquí cómo serán sus comunidades pero a veces pasa unos van otros no van a veces se pierden unos meses a volver a aparecer otra vez y así eran ellos cuando empezamos el proceso de renovación los jóvenes comenzaron a entregarse fuertemente a la causa evangelizadora ¿cuáles fueron mis primeras alertas con ellos? cuando un día vino a verme un joven que era drogadicto era un joven universitario drogadicto tenía mucho tiempo en la droga y me dice padre vengo a confesarme porque hicieron los jóvenes de esta comunidad que se llama Yeshua hicieron un seminario de ver el espíritu y me invitaron porque mi hermano asiste a la comunidad y me hablaron del pecado y me hablaron de todas las consecuencias del pecado y yo me quedé admirado porque eran jóvenes como yo y yo me quedé admirado porque ellos presentaron un testimonio de que se pueden vivir noviazgos diferentes a los que yo he vivido y hoy estoy aquí confesándome porque yo quiero cambiar de vida yo quiero cambiar de vida quiero ser una persona diferente era un tipo medianteo fumó como de este los más grandes promiscuo como solo él y la voz de unos jóvenes que le hablaron de Cristo que le hablaron de la salvación que le hablaron de que había otra cosa y que había una forma diferente de hacer las cosas lo transformó y me dio tanta alegría porque el marihuanero el fumón el de la vida promiscua y la obra del teatro hacía de Jesús y eso eso fue tarea de los jóvenes y no fue solamente él fueron muchos los que encontraron el llamado del Señor a través de los jóvenes jóvenes de Chile todo es posible para mí todo es posible para el que cree pero ustedes tienen que quitarse y es la primera cosa que quiero que que vamos a empezar a hablar para sanar esa palabra imposible esa palabra no debe existir en nosotros porque si somos del Espíritu Santo tenemos que aprender que todo es posible si yo creo si yo creo moveré montañas si yo creo abriré el mar rojo en dos si yo creo transformaré el agua en vino si yo creo levantaré los enfermos si yo creo todos los jóvenes de mi comunidad de mi parroquia los que están cercanos a mí recibirán el mensaje de Dios y serán transformados amén amén jóvenes es importante es importante que usted crea esto y vamos a orar por eso y vamos a orar para que usted se meta en la cabeza de que usted no es una persona derrotada que usted se meta en la cabeza de que usted no puede permanecer en derrota sino en victoria esa debe ser la actitud que usted no es una persona que ha venido a este mundo para ser pisoteado que usted es una persona que ha venido a este mundo para hacer cosas grandes en el nombre del Señor jóvenes si aquí hay alguno que piensa que no puede salir de su pecado si aquí hay alguna que piensa que es difícil vivir como el Señor si aquí hay alguno que se imagina que sus sueños son imposibles de conseguir sepa y entienda que para Dios nada es imposible y que si usted cree y que si usted confía en el Señor usted será capaz de mover mentales cera un momentico sus ojos abra sus manos y que vamos a pedir al Señor Jesús que en este momento vaya derrumbando todas aquellas cosas que pensamos que no nos dejan caminar tal vez tienes un pecado fuerte tal vez tienes un pecado grande y grave tal vez tú estás luchando contra ese pecado y tal vez te has derrotado te han derrotado en tu propio terreno tal vez tú has querido seguir al Señor y lo has hecho con muy buena voluntad pero el pecado te dice para ti para ti es imposible salir del pecado si te han hecho creer que tú no puedes hacer nada si te han hecho creer que tú no vayas para nada le vas a pedir al Señor Jesús en esta noche que envíes su Espíritu Santo que le envíes su Espíritu Santo sobre ti y que te haga creer realmente que nada es imposible para ti porque Él está contigo el Espíritu Santo de Dios promesa del Hijo amor del Padre consolado ven Espíritu Santo de Dios transforma mi vida como viento impetuoso renuévame hoy has venido aquí a cubrirnos con tu luz hoy has venido aquí toma todo nuestro ser Espíritu Santo ven y llénanos con tu poder Santo Espíritu de Dios ven y llénanos con tu poder Santo, Santo Santo Espíritu hace un momento dijimos que pidiéramos el Espíritu Santo yo sinceramente no escuché que aquí viese un pueblo de jóvenes clamando al Espíritu Santo yo quiero invitarles tal vez sería por lo que estaba ustedes un poco lejos y yo no alcanzaba a escucharles de donde estoy yo quiero invitarles para que se pongan de pie y vengan acá un momento y vamos a implorar el Espíritu Santo yo creo que si se puede yo creo que es posible joven tú crees que nada es imposible para ti si tú crees que nada es imposible para ti como si no la entera o que tú crees que nada es imposible para ti vamos a pedir nuevamente al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que transforma es el que estándar es el que viene de nuestro sitio en el sitio de nuestra realidad que nada es imposible para ti no hay nada imposible para él si tú crees que el mundo así no tiene eso es como que nada no puede pensar nada imposible para él si tú no hay nada si tú crees que las cosas de tu familia no pueden encontrar nada no es imposible para él ni las historias que alguien se sube bien señor yo creo que no es la necesidad de nosotros que no es la necesidad que no es la necesidad que no es la necesidad para que yo pueda creer para que yo pueda entender lo que tú tienes para mí ven estoy usando ven 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 el techo de mí clávelo píjalo 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 Gracias. Ven, Espíritu Santo de Dios, promesa de mi amor, amor de Padre, consorado, ven, Espíritu Santo de Dios, forma mi vida. Ven, Espíritu Santo de Dios, promesa de mi amor, amor de Padre, consorado, ven, Espíritu Santo de Dios, ven y lléganos por tu poder, Santo Espíritu Santo de Dios, ven y lléganos por tu poder, Santo, Santo, Santo Espíritu. Ven y lléganos por tu poder, Santo, ven y lléganos por tu poder, ven y lléganos por tu poder. Dice la palabra de Dios, que donde todos son más reunidos en su nombre, todo lo que pidamos al Padre, Él nos lo considera. Yo no sé si es miedo, Dios, yo no sé si, qué sé yo, tienes problema, no tienes problema, no tienes problema, no tienes problema, creer en la palabra de Dios. O tal vez tú eres de las personas tan sensibles, tan sensibles, que quieres siempre ver cosas extraordinarias, cuando Dios te dice, yo estoy aquí contigo, yo estoy aquí a tu lado. Mira, mi amor, nada es imposible para que creemos, la alabanza trae muchas bendiciones, cuando dos o tres se ponen de acuerdo para darles la palabra, Dios nos lo da todo en el nombre de Jesús. Por eso, en este momento, vamos a ir a una alabanza, una alabanza poderosa, que sea capaz de sanarte el alma, que sea capaz de decirle a ti, no me importa lo que hiciste, me importa que querés tocar por mí, que te dejes transformar tu pecado, para eso te regale la confesión, tu falta de fuerzas, para eso tienes una comunidad, que no tienes aliento, que te llevas a vestir, tienes tantas cosas para darles gracias, para llamar a mi gente, y lo has desperdiciado todo, y a veces ni siquiera, ni siquiera me volverás a ver. Hoy en este momento, vamos a ir a una alabanza, podemos enseñar, una alabanza era, ponésele al alabanza como usted quiera, porque ese alabanza quiere poder. Gracias. 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 Gracias.